¡Suscríbete al canal! La cagué, grabé todo el capítulo pasado y no estaba ni grabando Lo bueno es que son puros side-ups Adoro este juego que tenga side-ups Eh, que va ¿Qué es Haruka? Perfecto, otro side-ups Pero no hay problema, ¿por qué te lo van a poder ver? Eh, Haruka, wean Estaba hablando del Yakuza 5, wean Que podéis leer Hajime no I, pero muchas weas Podéis correr, wean Las peleas son más fluidas y todo, wean O sea, no tenéis que esperar a que empiece la pelea y todo Wean Y Haruka, pues, puede ser idol No sé de qué No sé si es tan bueno eso Pero me importa una wea, es entretenido Los bailes y todo lo bueno Eh, ya Eh, viviste con tu amigo de la película Sí, las me vimos Ser destrozado Eh, ser Ser destrozado What the fuck What the fuck What I have a date with Chitwairo, my son Oh, why Oh, holy shit Oh Oh, la maraca diva No, por supuesto que no quisiste decirlo así Solo que lo dijiste así ¡Pasito! Ya, ya You slut You fucking slut Uh 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 Let's do it Eso León y Colón Pasen los side-ups de este juego Lo adoro Por alguna razón Presiento Que eventualmente Se van a encontrar La verdad no me acuerdo la historia Si soy sincero Hace más de 2 años creo que no Estoy seguro que se van a encontrar en el cine Y van a terminar juntos Por alguna razón que desconozco Pero sé que es super anime esa hueá Estoy casi seguro que eso va a pasar Vamos a caminar lentito En volar vemos los modelos Allá Tocó que buscarlo Temen 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 Eh mapa Oye que zoom Ya espérate Hay que ver cual es el cine Acá hueá Tiene ese lugar grande La tienda Elmetro Oye que es algo grande Dia Lo mismo La tienda Una maquina La tienda Oye que dice Lo mismo Te dice ¿Aaación o algo grande Oye que Hay que ver bien ordsver Y Hay que ver ujim el cine el cine uy que cabros chicos ahi la cago ahi ese culeado que le peleaban podre agarrar la cosa ahi ahi esta en el piso calma voy a ir donde el vendedor de armas primero fuck i don't get a fuck i could beat you with my eyes fucking close but i'm not gonna fucking do it because that was fucking stupid tell the story oh damn oh this is so fucking violent i fucking love it yeah ese que andai agarrando banderines culeo mmmm quiero hacer una guaya mas brutal uuuh i could break this head in the head yeah why not i fucking love this shit i fucking love this i really love this si paga me maraca ehhhh ehhhh damn it puta che vuoi passo uuuh che vuoi passo che no uuuh 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 uauuh uuuh uuh uuuuh uuh un gato un gato demonio que da mala suerte podría ir a verlo y sacarle la crepe a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver si 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 oh, sorry falle we're gonna fucking die you're fucking done nice stamina and royal i'm gonna take one but not stamina and royal come oh damn una buena cantidad de vida ah ta 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 ma va esperate que guay ah esa verdad que son la arma si, me acuerdo que yo iba a venir a ver la arma este es pluskine no? este es pluskine no? este es pluskine no? yeah, i'm sure i'm gonna fucking read that shit no, este es flipio nights entonces tiene que ser uno acá al lado, se me acuerdo que era uno acá al lado fuck oh yakuza oh ahí está el gatito que vaya gato, querés que te pegue sure, let's fucking follow it but let me fucking see it why you do that? me acuerdo que la ultima vez que hice esta misión bueno, igual a la paloma bueno jajajajajaja nice oh yeah and i'm thinking that's gonna fucking work mira las misiones raras, hay que perseguir un kato BAH! y termina sacándole la cresta del ganador de esa agua del juego DONE i fucking love this shit en espaganda mira lo wean ehhhhh ahhh no 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 Por favor dime que va a aparecer el mismo hueón Y tengo que pegarle Por favor te lo ruego Dime Tengo que pegarle a la señora Por favor dime que sí Dime Después me convení Creo que estaba por acá Creo que estaba por acá Un machi Si estaba por acá me acuerdo M-Store Ahí está Luego las sidequests en este juego Son tan profundas Pobre puta Ni siquiera es necesario ir a una combina store Fácilmente podría agarrar una Esa máquina El Vendor Derma Yes Yes I need your fucking weapons Mira la Vendor Derma Que dis no shit What are you We're going there I don't know Una taser Hyper Hyper taser Katana Y de todas las cosas que venimos Tenía un arma como la gente Sabes que no voy a comprar ni una Tení Tení pura guas como la mierda compadre Tengo una Tengo una shotgun Tengo una fucking shotgun En mi casa Como Loco Tenía una AK47 A tu espalda Como tanto Ya que es una máquina Vamos a ver si Bueno vas a comprar Vamos a resta Ok Aquí está la Combini Hay que comprar Aguita Hay que comprar Una aguita Los albom Nunca había Comprado Esta güa Voy a la aguita Perro Shit Si por que no Yo me tomo la otra Por ultimo Se la doy Para ayudar A la señora Lo cual No se Si se puede hacer Así que Simplemente Voy a decir Que yo Me voy a tomar La otra Ahora En este juego Su puta El güa Mira Tanta güa De paseo Espaunio Gente De la nada Fuckin' Die Man Son tan bulas Que no me dan Experiencia De la buena Así Así Para el pico Ni siquiera Me dan Experiencia Ya Paga Mueve Ya Señora No Hace Al ataque Cardiaco ¿Neces? Anif I De la Adiós No se 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 Holy shit Fucking nice man Mira po wean Peleo contra unos weones y no tengo experiencia wean Hay una señora que tome agua wean Y me suele dos nientes wean Voy a ir a ver Que guata señora Ya Really Luego Lo que estas diciendo parece wean un capitulo de persona wean No, no prefiero la serie sino que algún suceso que haya pasado en persona Cuatro wean No se Que guapa no se No se Es espere una pequeña Viva una pequeña Viva una pequeña No se Oh O Que guapa si No se No se en frente de la estacion realmente, Wesley Snipes fue quien la secuestró holy shit, se ve como fucking shit ... se ve ... ... ... ... ... pero quiero ir a diferentes lugares ... porque no we ¿Por qué no? ¿Segu como alguien que puedes confiar? ¡Oh my god! ¡Me ha violado, güey! Bueno, ¿no está despierto? ¿Dónde está la mina? ¿Qué es esa güey de cuadrado? ¡Oh my god! ¡Oh shit! Si le hacemos que lo soy, soy el dragón de Dojima, conchetumadre. ¡Shady man! ¡Ah, adoro este juego! ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿C.J. o Wesley Snipes, güey? ¡Oh shit! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, fucking! ¡Fuck you Wesley Snipes, güey! ¿Puedo agarrar la tele? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Suelta la tele mejor, güey! Necesito algo de stamina, güey. ¡Hey! ¡Tv time! ¡Fucking! ¡Fucking! ¡Fuck you too many! ¿Vos lo están haciendo para hacer los videos de Jap, güey? ¡You crazy motherfucker! ¡Yeah! ¡Y al susto al tiro! ¡Vuelve! ¡Suelta la tele mejor, güey! ¡Kazuva vuelta al rescate, güey! Este güey era el mejor, güey. Sé que es una side quest, pero nunca había hecho a Tectareante, así que... ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ahí está holy shit this lady man fucking hell man ok now I'm gonna fucking no queda otra el casillero 44 o sea es que voy a ir a abrir el casillero 44 que tanta huea si antes que termine el video abri el casillero 44 el botón fly está ahí me está hueando no no gracias no te puedo dar la hora pero si era riquilla con la cabeza oh mitzuba ween no estoy seguro el concho de tu madre la va a tratar mal ween y mitzuba va a ir y le va a crepegar ween ok oh el conchito mare pesado bueno parecido me estoy igual le voy a querer pegar a ese hueón oh partí con la quemadora ween oh bueno es pesado ween que sea y y y y y y y y eso fue cool man nice job hoy la huella palpigo y 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 No me pico en Bueno jajaja ah si, en verdad que íbamos a hacer la web no acuerdo ah si, sabía que iba a pasar eso pero no me acuerdo que es lo que vamos a hacer que va? cool chucha vamos a jugar la grande liga sure eso si soy chanchero para jugar ya hasta el perro ya hasta el perro oye que es el archivo oye que es el archivo tampoco y ahí le empiezo a jugar con el mate wey se ve muy chistoso pero no no y aquí no wey matelo por pico wey era muy chistoso del caimara jajaja 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 y jajaja jajaja si preferred si pois, ahora no me van a necesitar tengo un nuevo amigo vajajaja jajaja 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 prepárense porque les voy a hacer mierda oh ese tiempo que nos cuesta va reverse sync yo pasaba en las jaulas de bateo en Kamuro chaval se las voy a tirar al agua a propósito oh no fue tan bien vamos a ver si se las voy a tirar al agua a los maricones oh no se las va a tirar al agua a los hijos oh shit good luck man fucking day here it is oh fucking ha 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 eso me va a la grita oh you fucking scrub ha 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 eso está con las chichas you fucking scrub man man ahí tienen guay se me la grita se me la grita ¡Ah, sos pésimo, güey! ¡Suegan las chichas! ¡Tro bueno! ¡Suscríbete! 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 Voy a ir a la casa y voy a grabarla porque este capítulo... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó? ¡Suscríbete! 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 ahhh, sobreprotector esta man really, el director crea raja fuck you, man you want me to fucking beat you out because I can't fucking do it I can beat you the both of you so shut the fuck up well, sorry tengo que parar este capítulo aquí por una razón muy importante y es que, si bien le puse un final falso a este capítulo cuando estábamos haciendo baseball no voy a hacer un capítulo tan largo ya van 35 minutos así que, vamos a ver en el siguiente capítulo como mierda resolvemos este problema con estos dos hueones no hay nada que decir no veo en el siguiente capítulo que no lo son jenis ¡Suscríbete al canal!